Y como todo lo que empieza termina, todo lo que sube baja Cuando yo tengo dinero todo el mundo está conmigo Pero cuando se me acaba, se me acaban los amigos De convencido me pasó cuando yo tengo un fracaso Y busco a los amigazos, ellos ya no me hacen caso Dándose vueltas, eh, dándose vueltas, eh Dándose vueltas, eh, dándose vueltas Si ganó en la lotería todo el mundo esa alegría Dándose vueltas, eh, dándose vueltas, eh Dándose vueltas, eh, dándose vueltas Y busco a los amigazos, después de ellos ya no me hacen caso Dándose vueltas, eh, dándose vueltas, eh Dándose vueltas, eh, dándose vueltas Silverizando nuevamente Dándose vueltas, eh, dándose vueltas, eh, dándose vueltas, eh, dándose vueltas Y busco a los amigas, o se yo ya no me hacen caso, ay, ay, ay Dándose vueltas, eh, dándose vueltas, eh, dándose vueltas, eh, dándose vueltas Y ganó en la lotería, todo el mundo es alegría Dándose vueltas, eh, dándose vueltas, eh, dándose vueltas, eh, dándose vueltas ¡Pum! ¡Tah! ¡Catracha! El Cimarrónito para la Paringin El Cimarrónito para la Paringin Y no se la vueltas, eh, no se la vueltas Los locutores, no se la vueltas, eh, no se la vueltas Los diputados, no se la vueltas, eh, no se la vueltas Los hondureños no se dan vueltas, ay, no se dan vueltas Y no se dan vueltas, que los latinos no se dan vueltas Y que las hembras no se dan vueltas nunca No se dan vueltas, que los hombres no se dan vueltas No se dan vueltas No se dan vueltas, que los latinos no se dan vueltas ¡Achala! 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 ¡Achala!